Y yo soy así. Naomi, bienvenida a Miami. ¿Qué hace usted aquí? Yo llegué antes que ella, pero como la vi... Pues mejor me quedé ahí adentro calladita. Te juro que no la vi. ¡Abran la puerta! Armando, ¿qué está? ¡Naomi! ¡Darling! ¿Eres tú? Ay, perdón. ¿Estás mejor? Poquito. Es que fue como viajar en el tiempo. Ah, porque yo ya conocí a Naomi de antes. Ella me modelaba en la empresa donde yo trabajaba cuando empecé. A ver, Betty, no entiendo. ¿Y de eso estabas escapando? ¿Tú realmente quién eres? Porque tú no eras un asistente de PR. Tú no tienes ese perfil. ¿Cómo? Betty, yo te he estado analizando y eres una chica increíble. Súper eficiente, pero algo te ha tenido que pasar muy, muy grave para que... Para que estés así, para que estés tan sensible. Yo ya no quiero hablar. Ay, no, no. Espera, Betty, he sido un intrometido. Perdóname. Espera, espera. ¡Déjame! 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 ¿Cómo pudiste hacer eso, hijo? A ver, esa casa pertenece a nuestra familia por generaciones. Sí, lo sé, papá. Y no fue fácil esa decisión. Pero teníamos el problema de la nómina de B&M. Y tú me enseñaste que los empleados van por encima de cualquier cosa. Te enseñé a no ser delincuente, a no comprometer el futuro de la empresa. Roberto, tranquilízate. ¿Cómo quieres que me tranquilice? ¿Qué quieres que lo felicite? Por favor, lo que hizo fue un delito y tendría que estar en la cárcel. Por favor, no dejas eso. Déjalo, mamá. Mi papá tiene razón. ¿Sabes lo que tengo razón? Lo que hiciste fue una estupidez. ¿Se puede saber a dónde está esa tal Betty? Sí. Pues búscala. Porque es tan responsable como tú. No se va a lavar las manos así por eso. Betty lo hizo porque yo se lo pedí. No le da igual. ¿O qué? ¿Le pusiste un arma en la cabeza? Estás responsable como tú. Vas a preparar tu famosa carbonara. Y no nada más eso. Voy a abrir la botella de 1954 que me regalaron en París. Que lleva años. Guardada. ¿Estás listo? Respira, respira, respira. Esta noticia, respira, respira. Sácalo, saca el aire, saca. Vamos a ser papás. Vamos a ser papás. Vamos a ser papás. Vamos a ser papás. ¿Qué hace este tipo aquí? Es exactamente lo mismo que yo me pregunto. Roberto lo puso en ese puesto y no quiere que nadie lo toque. Buenos días. De buenos no tienen nada. Tú no tienes derecho a estar aquí en Viena. O te largas de aquí o voy a llamar a la policía. ¿Pasa algo? ¿Qué hace este tipo aquí, hermano? Nicolás es el encargado de las finanzas de bar. Y mi papá le pidió que trabajara en la oficina. ¡Él es un ladrón! ¿Eres un ladrón? Ay, entonces sí eres millonario. No, 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 no. A ver, yo no soy ningún ladrón, ¿ok? Y entonces, si no quieren que esté aquí, pues entonces vayan con el señor Roberto y dígale, pero para que él a mí me dé la indicación. Porque así que ustedes digan que, uy, no manches, qué feliz estoy aquí. Pues no, no. Mientras mi papá sea el presidente de esta compañía, tú no vas a ninguna parte. Gracias. Pero si las cosas van a ser así, que por lo menos nos diga dónde está Beatriz. Sí, que nos diga. No, no puedo develar ese tipo de información. Ahora que si me permites, quítame tu codito. Ya, ya, déjalo en paz, no lo toques. ¡Y tú te callas! Que por tu culpa tengo que aguantarme todo este circo. Así que yo le firmé ese documento para que Betty siguiera con mi plan. Era la única manera de presionarla. Ella trató de detenerme en varias ocasiones, pero yo no se lo permití. Pero qué absurdo, hijo. ¿Para qué? Esto es ridículo, Armando. ¿Qué quieres demostrar con esta carta? ¿Que Beatriz es una santa? Y tú, un imbécil. Porque con ese documento podrías ir a la cárcel. Pero no, no, un momento. Aquí nadie va a ir a la cárcel. Si voy a la cárcel, tendría compañía. ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres, perdón? Cállate, María Lucía, tú no sabes nada. ¡Se está detendiendo! ¡Ya, ya! ¡Ya, su pie, se me van a dejar a mí! ¡Ya! Ya no estamos aquí para buscar culpables. No, no tiene razón. Beatriz no está obligada a respaldar a Villanel con su capital. De momento, Bar está respondiendo con las obligaciones financieras de la empresa. Así que, por favor, vamos a dejarlo así. Ahora vamos a seguir buscando soluciones para recuperar la empresa. ¡Mamá, esa es mi privacidad! No tenías por qué haberlo leído. Es mi diario y son mis cosas. Cálmate, hija, siéntate. Yo ya lo intuía desde antes de leer tu diario. El oso de peluche, tus cambios de estado de ánimo, tus mentiras, tus llegadas tarde, las pastillas anticonceptivas. Y tus miradas armando Mendoza, hija. Se te iba la vida mirándolo. Yo tendría que haber sido ciega para no darme cuenta de que mi hija estaba enamorada. Y sufriendo con un hombre comprometido. Es que no tenías por qué leerlo, mamá. Eso estuvo mal. Sí, hija. Estuvo mal. Pero no me arrepiento. Porque yo tenía que saber hasta qué punto te estabas equivocando. Y hasta dónde podía lastimarte ese hombre. Pero eran mis errores. Es mi vida. Yo sé que es tu vida, hija. Pero tú siempre vas a ser mi niña. Y yo no quiero que nadie lastime a mi niña. A ver, ¿y eso qué es? No, no, agrándalo un poquito. Agrándala, agrándala. Eso parece un cuadro, ¿no? Sí. Ese cuadro. Ay, a mí me parece que yo lo he visto en alguna parte. Pero ¿dónde, dónde, dónde? No sé. Tu cuadro. Ay. Sí, se lo robaron cuando entraron a la casa. ¿Te acuerdas qué bonito era, Fabio? Ah, pero mira quién apareció. La desaparecida. Mira, si vienes a buscar a mi compadre, déjame decirte que no está y no creo que venga en mucho tiempo. No, 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 es que te estás equivocando. No vengo por el cucaracho, sino que vengo a por ti. ¿Por mí? Dame el dinero. ¿Y por qué tendría que yo darte dinero? ¿Cuál dinero? El dinero de mi departamento. ¿De qué más? Así que dame el dinero. ¿Y yo por qué te tengo que dar el dinero de tu departamento? Porque el cucaracho se comprometió a pagarme mi departamento y como él ahora no está, pues tú me lo tienes que pagar. Y además, tú eres su socio. Pues el que se comprometió a darte ese dinero fue tu cucaracho. Mi compadre. Tu amante, no yo. No es mi amante. Ahí yo ya lo terminé. Así que dame el cash y ya me voy de aquí. Bueno. Dame el cash, es tan difícil. Cash, dinero, money, moneditas. ¿Tú estás sordita o qué? ¿Te lavaste bien los oídos en la mañana? Escúchame bien. No te voy a dar nada. Ni los buenos días. ¿Qué información me tienes sobre bien, eh? Debe ser bien importante para que me hayas citado aquí en persona, ¿no? No te cité por bien, eh. Estoy aquí como representante de la señora María Lucía Valencia. ¿Cómo? Te hablo como su abogado. Daniel, mi clienta ya me puso al tanto de lo que sucedió con el capital que te entregó para que lo administraras. O sea, ¿que tú viniste hasta aquí a mi empresa para amenazarme? Yo no he dicho eso, Daniel. Llego muchos años trabajando para Bienen. Exactamente. Tú trabajas para nosotros, no en contra no está. ¿Qué? ¿Qué significa esto, Esteban? Tú eres el abogado de la familia. No, yo soy el abogado de Bienen. Y te voy a pedir que separemos las cosas, ¿sí? Mira, Daniel, te pedí que nos viéramos aquí para resolver el conflicto de interés que sí existe en este momento entre mi clienta, María Lucía, y tú. Daniel, tú te apoderaste de su patrimonio. ¿Y quién eres tú para opinar? Tú eres un abogado, tú no sabes nada de inversiones. Y mucho menos mi hermana, que nunca ha administrado nada. Bueno, lo que haga mi clienta con su dinero es algo que a mí no me incumbe. Y a ti tampoco, ¿eh? Lo que sí sé es que está en su total derecho de reclamar su patrimonio. Y si no se lo devuelves, ella está dispuesta a llegar a la vía legal. Fui oficial de policía por varios años y me especialicé en la investigación de desaparecidos. Perfecto. Bueno, mire, aquí tiene toda la información de la persona que usted va a encontrar. Beatriz Aurora Rincón. Esa persona es muy importante para mí. No me importa lo que cueste. Necesito que la encuentre lo más pronto posible. Tengo que saber dónde está Betty. Pero ¿cómo pasó esto? Se quemó todo. El edificio era muy viejo, señor. Usted no sabía. Además, las dos únicas puertas de acceso que había estaban cerradas para evitar que los empleados salieran. Mata, esto puede ser mi ruina. Te vas a ir en este momento a la India. ¿Cómo? Señor, esa no es la opción. Más inteligente, acertada, coherente. Señor, es muy peligroso ir para allá. Además, yo puedo arreglar todo perfectamente. Te vas a subir en un avión y te vas a ir para la India. Y no pienso manejar esto con terceros. Vas a eliminar toda evidencia que me une a esa taxilera. Y paga todo lo que tengas que pagar para que mi nombre no salga relacionado. Señor, yo me encargué de que su nombre no estuviera para nada relacionado con la empresa. Pero mi nombre sí puede estar vinculado. Le voy a decir una cosa. Yo fui quien viajó. Yo fui quien sobornó. Yo fui quien hizo todo. Pues, por eso mismo te vas a ir a la India y vas a eliminar toda la documentación de su empresa. La culpa no puede caer en tus hombros y mucho menos en los míos. Eso depende de ti. El señor Montes será dado de alta mañana. Niños, estamos en un hospital. Por Dios santo. Ahora comienza la etapa de recuperación y terapia. En este momento el paciente no puede valerse por sí solo. Necesita mucho reposo, calma y atención especializada. Su esposo necesita volver a su casa y recuperar su rutina. No, no, no. Espéreme tantito, doctor. Perdóname, pero discúlpame, pero él no es mi esposo. Y en segundo lugar, ¿cuál rutina? ¿Cuál rutina? Si a él, la señora con el que vivía, lo corrió de su casa. Él no tiene hogar. No tiene a dónde ir. Lamento la situación del paciente, pero ese no es problema del hospital, señora. No puedo hacer nada más por él. Con permiso. No, ¿cómo? Espéreme, no, espéreme. ¿Cómo que no puede hacer nada? Lo pueden tener por lo menos un par de semanas más. No sean desalmados. ¿Qué no tienen corazón? ¿No están viendo que no tiene de dónde vivir? ¡Ay! Claro que tiene de dónde vivir nuestra casa, ¿no? Sí. Jonathan y yo lo podemos cuidar. Sí, Sofía. El niño tiene razón. Es su papá. Vamos, Jonathan. Vamos a decirle a Dara y que regresen. Sí, ¿te das cuenta cómo por más que quieras no hay manera de que no le brinden la ayuda? Sofía, yo te entiendo con este, pero le tengo que explicar a este porque este no te quiere perder. Quería decirte que anoche te lo siento mucho. Fui un torpe y un imbécil. Estaba tenso, bueno, más que tenso. Estaba muerto de miedo y busqué un paliativo. ¿Un paliativo? Eran drogas, Joaquín. Lo sé, pero no son las excusas, pero estaba borracho y eso me ayuda a... No, no, no. Es que las drogas no ayudan a nada, Joaquín. Ok, ok. Vale. Tienes cero tolerancia con las drogas. Ok, voy a ir al grano. Te grité, te hablé mal, soy un torpe, un imbécil. ¿Tú nunca te has equivocado? ¿Nunca has hecho algo de lo que te arrepientes después? Sí, muchas veces. Y yo puedo tolerar una mala acción, pero lo que hiciste ayer era un Joaquín que yo no conocía, que no me gustó. Yo ya lo sé. Ya no quiero seguir mintiéndole a mi papá. Él ya está sospechando. Si tu papá se entera que tuviste algo que ver con esa mujer, lo vas a matar de una desilusión. Hijo, ¿de verdad no te das cuenta de la gravedad de todo? No, de lo que me doy cuenta es que tanto engaño me llevaron a todo esto. Ya no quiero seguir mintiendo, ya. Vas a decir la verdad, pero después. No ahora que tu papá tiene que tomar una decisión tan importante con respecto a la empresa. ¿Qué decisión? ¿De qué hablas? Daniel Valencia quiere comprar la empresa. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Daniel? ¿Qué? Si le vendemos, no hará nada en tu contra. Tu papá te quiere proteger. No, no, no. Mi papá no le puede entregar todo a Daniel. Él la va a vender y va a dejar a todos los empleados en la calle. Yo no lo puedo evitar. Si tu papá se entera que tuviste algo que ver con esa ladrona, lo va a hacer. No, Petit, no es ninguna ladrona. Desapareció, Armando. Acéptalo. Nos mandó a su cómplice para hacer tiempo. ¿Y a Tres Rincón? Es una estafadora. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de su centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.